Gatsby Barcelona se viste con farolillos, faralaes y mantones. Todos los miércoles de julio y agosto puedes disfrutar de una amena cena espectáculo de cante, toque y baile. En las nueve escenas con acento flamenco de Gatsby Barcelona, los palos, que van desde las bulerías, alegrías y farruca hasta las oleayas sevillanas, se funden entre sí. El cantaor Antonio Cortés, acompañado por las guitarras José Ponce Morito y Tomás Alcoberro, interpreta piezas muy conocidas del arte del flamenco. Poder, con la frente bandera, las nieves del tiempo bateada en mi cielo. Sentir que es un sopro la vida, que veinte años la mirada, que es abrir la mirada, adelante en la sombra, te busca y te nombra vivir. Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo rompé. El bailaor Nacho Blanco, que ha compartido escenario con figuras de la talla de Antonio Canales, Sara Varas o Rafael Amargo, entre otros, junto con las bailarinas Gina Llebería y Sescapé, desarrollan sus bailes por toda la sala.